Yo vivo en Cuarte. El alcalde de Cuarte es José Antonio Torralba. Cuarte en la tele. Un año vino la tele a Cuarte. Entrevistaron a la gente del pueblo. Monumentos y lugares. La covacha. Uno de los monumentos de Cuarte es la covacha, que es una pequeña cueva de roca hecha por los humanos. Es muy antigua y por eso nadie sabe quién la construyó. La balsa. La balsa es un lugar lleno de agua que en verano sirve para regar. Que en verano, cuando hace calor, los vecinos del pueblo la usamos de piscina y pasamos la tarde allí. Localización. Mi pueblo está en España, en la provincia de Huesca, al suroeste de la ciudad de Huesca. Este es mi pueblo. La panadería, el club social, la plaza donde vivo, entrada al pueblo y cuarte ayerío. Las fiestas. Las fiestas de cuarte se celebran el primer fin de semana de septiembre. Una semana antes se realizan unas actividades deportivas como la bicicletada o el torneo de badminton. Lo que más me gusta son las actividades que se realizan por el día, como el Grand Prix del año pasado. Se realizan muchos torneos, como el de futbolín, el de fútbol, el de póker o el de guiñote. El sábado por la noche viene una orquesta y en el descanso se hace un bingo. Servicios de cuarte. En cuarte hay... Los servicios de cuarte son una panadería, un club social donde hay una consulta médica, limpieza viaria y servicio de correos. Paisaje y clima. Tenemos inviandos fríos y secos y veranos calurosos y secos. Abundan las carrascas, los almendros y los campos de cultivo. Es un paisaje llano que se encuentra a 12 kilómetros de la Sierra de Gratal. Como es una llanura, corre mucho viento y tenemos cerca molinos de viento. Cuarte. Los habitantes y sus casas. En cuarte aproximadamente hay 100 habitantes, pero en invierno estamos unos 60. Las casas de cuarte tienen motes o nombres. Casa modernos, casa peritos, casa jiménez, casa monaj, casa escar, casa mallén, casa ciprés, casa panadero, casa herrero, casa yes, casa candelas, casa patricio, casa carretero, casa perico, casa justito, casa zapatones, casa oliván. Esta es mi casa. Vivo en la plaza mayor número 2. Yo vivo en la plaza mayor número 3. Yo vivo en cuarte. Yo vivo en la plaza mayor número 3.